Continuando con la explicación de los chicos del semate de cuarto grado de mi asistente Vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con el 1.5 Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita Nosotros aprendimos en la clase, si no me equivoco chicos y chicas De que para encontrar el resultado de un número con centenas completas Entre un número de dos cifras Se considera el dividendo como grupo de 100 a repartir entre el divisor Bueno, es como que nosotros vengamos y digamos lo siguiente Si acá tenemos lo que es efectúa Vamos a empezar primeramente con el literal A Y lo hacemos de la siguiente forma Es como que yo dijera 630 entre 9 Bueno, sencillito chicos y chicas Solamente vamos a dividir en este caso el 63 Y lo vamos a dividir entre 9 Y nos vamos a dividir entre 9 Y nos vamos a dividir en este caso el 63 entre 9 Ese va a ser igual a que? Según la tabla del 9 Ese va a ser igual a 7 Porque 7 por 9 es 63 Luego que hacemos con este 0 Se lo agregamos Y esta sería la respuesta A De literal A Vamos a ponerle la R de respuesta Más este te pares Ahora En el caso de literal B Bueno, sencillito Es como que nosotros dijéramos 800 entre 2 Es como que nosotros dijéramos Este 8 Lo voy a dividir entre 2 Y esto que va a ser igual Bueno, 8 entre 2 Ese va a ser igual a 4 Porque 4 por 2 es 8 Y que hacemos con estos 2 0 Se lo agregamos mi asistente Y esta sería la respuesta De literal B Así de fácil Que te parece Ahora, en el caso de literal C Bueno Según lo que tenemos acá Aquí tenemos 3 Y aquí tenemos 6 Ah, bien Podemos decir acá lo siguiente Este 30 O sea, este nada más 30 30 lo divido Entre 6 No dije solamente el 3 Porque 3 entre 6 No es exacto Pero si agarramos estos 2 ¿Verdad mi asistente? Bueno 30 entre 6 Ese va a ser igual a qué? Ese va a ser igual a 5 Porque 5 por 6 es 30 ¿Y qué hacemos con este 0? Solamente se lo agregamos Así de fácil Y esa sería la respuesta De literal C Ahora, en el caso de literal T Bueno Como 7 Entre 8 No es exacta Pero aquí sí podemos Decir acá 72 Entre 8 Y nos vamos a dar cuenta Que un número Un número que multiplicado por 8 Me de 72 Ese sería 9 Porque 9 por 8 es 72 ¿Y qué hacemos con este 0? Se lo agregamos Y esta sería la respuesta De literal D Ahora, en el caso de literal E Bueno, podemos decir acá 27 Lo voy a dividir Entre 3 No hay que perder de vista De que 2 entre 3 No es exacto Pero 27 entre 3 sí Y toca a 9 Porque 9 por 3 es 27 Luego este 0 Se lo agregamos Y esa sería la respuesta Y esa sería la respuesta De literal E En el caso de literal F Bueno 2 entre 4 no es exacto Pero 28 entre 4 sí Por esa razón Decimos mejor 28 Entre 4 Y 28 entre 4 Y ese toca ¿Cuánto? Un número que multiplicado por 4 Me de 28 Ese sería 7 Porque 7 por 4 es 28 ¿Y qué hacemos con este 0? Se lo agregamos Se lo agregamos Esa sería la respuesta Ahora En el caso de literal G Bueno Decimos acá 48 Entre 6 Y nos vamos a dar cuenta Que un número que multiplicado por 6 Me de 48 Ese sería 8 Porque 8 por 6 es 48 ¿Y qué hacemos con este 0? Se lo agregamos al final Y esa sería la respuesta En el caso de literal H Mi asistente Bueno Decimos acá entonces 42 Lo voy a dividir entre 7 Y nos vamos a dar cuenta De que toca a 6 Porque 6 por 7 es 42 ¿Y qué hacemos con este 0? Se lo agregamos Esa sería la respuesta En el siguiente Bueno 4 entre 5 No se puede Pero 40 entre 5 sí Entonces bien podemos decir Lo siguiente 40 entre 5 Y nos vamos a dar cuenta Que un número Multiplicado por 5 Me de 40 Ese sería 8 Porque 8 por 5 es 40 ¿Qué hacemos con este 0? Se lo agregamos Y esa sería la respuesta De literal Ahora ¿Qué te parece mi asistente Si nos subimos un poquitito Para explicar Lo que son los ejercicios Del desafíate Y para terminar De explicar ya Lo que es este tema Venimos nosotros Y decimos Encuentra el valor Que debe ir En el recuadro Bueno El valor Que debe ir En el recuadro Sería Lo siguiente Como por ejemplo Tenemos acá 810 Entre Y me da acá Lo que es 90 Ah Nos vamos a dar cuenta Entonces Que el número Que debe ir Aquí en el recuadro Es que Es en este caso Es en este caso 9 ¿Por qué razón? Porque 81 Entre 9 Ese va a ser igual a 9 Y este 0 Se lo agregamos Ahí lo tenemos Acá 540 Entre 60 Y nos vamos a dar cuenta Entonces Entonces ¿Entre qué número Debe de ser Acá? Bueno Sencillito Para que A la hora de dividir 200 Entre ese número Y me de igual a 50 Aquí tiene que ser igual A que veamos Tenemos acá Tenemos acá Lo que es 20 Entre Y si colocamos 4 20 Entre 4 Es 5 Y se agrega El 0 acá Por esa razón Tendría que ser El 4 Ahí no tenemos Ahora En el siguiente 4000 Entre Entre ¿Qué número debe de ser? Para que sea igual A 400 Sencillito Tiene que ser Entre 10 ¿Por qué razón? Porque Si nosotros decimos Acá Veamos En este caso Ojo lo que vamos a hacer acá Si tenemos acá Lo que es 4000 Entre 10 Es como que yo dijera Mi asistente Este 0 Lo quitamos con este Y me quedaría Nada más 400 Y 400 Entre 1 Y 400 Ahí lo tenemos Por esa razón Tiene que ser Entre 10 Y de esa forma Nosotros estaríamos Explicando Lo que es El desafío Bueno Si te gustó El deuda Like y Compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Y te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao